Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mario Romero, son las seis en punto y esto es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Fomento Agropecuario fortalece las acciones de vigilancia en sanidad fitos o sanitaria para garantizar el control de plagas y enfermedades, la inocuidad de los alimentos y combatir el robo de ganado. A través del programa de control de la movilización de animales y sus productos se verifican, en promedio 1.440 vehículos al año, y entre las especies que más mueven los ganaderos están bovinos, abejas, porcinos y aves, por lo que el 69% salen del estado y el 31% se moviliza entre municipios. La entrenadora del Centro de Formación Tiburones Rojos, Yanani Ríos, consideró que los entrenamientos, una vez que concluya la fase 3 de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, ya no serán los mismos. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este miércoles una gira de trabajo de tres días por estados del Bajío y Occidente del país. Desde Irapuato, Guanajuato, el mandatario informó que los gobiernos federal y de Guanajuato ya trabajan en conjunto en una estrategia de seguridad para todo el estado. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes el fin del trato preferencial para Hong Hong Kong y una serie de sanciones al gobierno chino. Hasta aquí la información, pero lo invito a que a las 20 horas 8 de la noche nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buena tarde.